El valor agregado a los productos tiene distintos beneficios. Uno, la riqueza se queda donde le dan el valor agregado. Dos, prolongan la vida útil o la vida de anaquel del propio producto y por tanto no tienen la presión del productor de comercializar, sino pueden aguantar a mejores condiciones y por supuesto acceder a circuitos comerciales más interesantes. Sigue siendo de los líderes a nivel nacional, Jalisco por supuesto, ha venido mejorando en mucho. Tenemos en Sinaloa el liderazgo en la producción del maíz, pero también la producción del tomate, desde luego una gran producción compartida con sonora de camarón, de productos del mar y la diversidad que tiene en general la producción de alimentos en Sinaloa es envidiable. La gastronomía de igual forma, de tal suerte que lo que tenemos que buscar es una, dar mayor capacidad para valor agregado, para transformación de los productos y apalancarnos de la gastronomía para también mejorar todavía aún más la comercialización.